Hola, muy buenas, soy Jordi Flores, guitarrista oficial del concurso Flamenco Puro de Turín de la Frontera y quería hacer un llamamiento a todos los bailadores y bailadoras del mundo de la gran oportunidad que tienen de expresar su arte en un sitio tan emblemático como es el Festival de Jerez aparte de los grandes premios que hay en la convivencia que se hace durante esos días y desde mi punto de vista os lo recomiendo a todos y espero veros a muchos de mis amigos y amigas de todo el mundo un beso grande para todos